Teatro Baile Libros Personajes Música Todo esto y más En 20 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sería el cumpleaños 158 de Oscar Wilde. ¿Quién no ha escuchado a Oscar Wilde? El fantasma de Canterville, el ruiseño de la rosa, el príncipe feliz, tantos cuentos y tantas cosas que dijo que alguna vez hemos usado esas frases. ¿No? La experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores. ¿No? Así que bueno, vamos a hablar hoy de Oscar Wilde. Al rato tenemos programa en Radio Personajes y Personalidades. Vamos a hablar de Oscar Wilde. Pero, déjenme presumirles que vamos hoy a promocionar una obra de Oscar Wilde, que ahí estoy en pantalla, así que es el príncipe feliz. El príncipe feliz. Y adivinen, estoy emocionada porque estoy con, nada más y nada menos, con Tres Rondán y con Erick Amador. Bienvenidos, buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hola a todos. Yo soy el príncipe feliz. Exactamente. No, antes que nos den gracias por estar otra vez. Gracias. Ya lo extrañaba, por lo menos yo. Gracias, preciosa. Gracias. Y Ericka, quería estar también aquí con nosotros. A veces quisiéramos estar. Exactamente. Quisiera estar siempre, pero, ay, los ensayos y esta mujer que me trae con todo lo que estoy haciendo, ¿qué más puedo hacer? Cuéntanos, Ericka, eres productora, eres directora, eres todóloga, vendes a la salida las papitas, en el intermedio las fotos, todo eres. Todo. ¿Cómo se te está haciendo esta obra el príncipe feliz? Fíjate que el príncipe feliz fue un proyecto que nació, de hecho, con Fred, un día que salimos a cenar juntos, y él tenía muchas ganas de ser el príncipe feliz. Ahorita que él te cuente su anécdota de por qué quería ser el príncipe feliz, y fue de, bueno, ok, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, este, según nosotros ya tenemos nuestro elenco y todo, y me faltaba el príncipe, pero dije, es que por sus tiempos, por sus ensayos, le gustaría ser mi príncipe feliz, y fue de, no, pues sí, 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 sí entro al proyecto, ¿no? Entonces, es una gran producción, de verdad, son 20 actores en escena, ¿20 actores en escena? ¿20 para el teatro? Exactamente, y aparte, es lo que le sorprende a la gente, que es que no se pegan, están, o sea, no se ve amontonado, se ve muy bonito. El vestuario de época, imagínate, una gran escenografía, bueno, Fred, este, precioso, una niña chiquitita, entonces, de verdad, está hermosa la obra. ¿Niña chiquitita de cuántos años? Siete años. ¿De siete y ya estás dirigiendo una niña chiquitita? Sí. ¡Wow! Y, bueno, una niña chiquitita y dos grandes actores, o sea, de verdad, está padrísimo la obra, tienen que ir a verla. Señor, cuéntenos esa anécdota, ¿por qué quiso ser el príncipe feliz? Gente, mi amor, que después de tantos años de hacer teatro, alguien me dijo, aguas con lo que nos dicen porque luego nos dañan, hay que sanarnos. Dios, Oscar Gual es un gran sanador, por eso tienen que ver el príncipe feliz, hay que sanarse. Y alguien a mí me dañó de cierta manera diciéndome que yo ya no estaba en edad de hacer príncipes, que yo ya me dedicara a hacer papeles de más grandes. Dije, ah, ya papá y pecho, oh. Y me quedé con ese saborcito de, oh. Y un día, platicando con Erika, cenando, antes de ver una obra de teatro, me dijo, oiga, ¿se acuerda del príncipe feliz? Sí. ¿La va a ser? No. Es que yo la quiero adaptar y esto, pues hazla. ¿Me hace la letra de las canciones? Sí, sí, te hago la letra de las canciones. ¿Quieres ser mi príncipe feliz? Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Estoy haciendo el príncipe feliz a mis 53 años. Es maravilloso, porque a veces uno cree que no está en condiciones de hacerlo, que ya pasó su momento y todo. Y el público está reaccionando de maravilla. Hemos tenido algunos previews a teatro lleno. La gente sale fascinada. La gente que conoce el Centro Cultural Roldán Sandoval, donde se presenta la obra, saben que es un teatro de 6x4 el escenario. Pues Erika mandó a construir una escenografía. 20 actores. Traje de época. O sea, esto que están viendo, es el traje del príncipe feliz que trae mi productora. Imagínense nada más el vestuario, el bordado. Ella lo hizo todo a mano, especialmente para mi corona. Y nada más lo que están viendo es el saco. Eso que brilla es el traje del príncipe feliz. Está bordado a mano. Es una gran producción. Imagínense, si así salgo yo, cómo salen los demás. Bombín, bastones, paraguas. 20 actores, cambios. Entonces, la gente se conmueve, la gente llora. La gente llora. Fíjense, porque hemos visto sus obras. A mí cuando, hablando de eso, me gusta esa frase que usted tiene, los tiempos de Dios son perfectos. Porque aquí vino y la dijo con Elizabeth, todavía no se estrenaba Elizabeth, vino. Exactamente. Entonces, yo cuando vi Elizabeth, cuando usted decía que pesaban 20 kilos cada traje, yo dije, ¡ay, no! No, véanlo. Y, ¡ay, sí! Este, el puro saco pesa como 7 kilos. Sí, por la pedrería. El puro saco pesa como 7 kilos, más corona, más me pone espada, más me pone pantalón. O sea, yo tengo tres cambios en la obra. El reparto es precioso. La golondrina es una niña de 7 años que canta divino y nos acompaña el primerísimo actor, Moisés Suárez. Moisés Suárez, sí. Moisés Suárez que ha hecho tantas cosas entre lo que a mí me fascina es la pájara Peggy. Lo tengo como compañero en camerino, un señorón. Él es la parte divertida de la obra. Yo soy la parte dura. Tengo que estar sonriendo, pero me pasan cosas terribles. Pero les recomiendo mucho. En estos tiempos de amar, de perdón, de dar. En este 2012 que la gente dice que se va a acabar el mundo, no, señores. Es la época del cambio. Hay que dar. Y entonces, Erika, me viste de oro para que me arranquen mis brillantes, me arranquen los ojos y me quede sin nada por el simple hecho de dar, de amar. Antes de continuar, porque voy con una pregunta que me inquieta con Erika, de cómo lo convencí y cómo lo consiente. Nos trajo boletos para regalar. Nos trajo boletos para el libro de la selva, para el sábado 27 de octubre. Este es a las 11 y media de la mañana, ahí en el Centro Cultural Roldán Sandoval. Para el sábado. El libro a las 11 y media. Luego hay otros boletos para el mismo 27 de octubre, sábado, a la 1 y media. Un y cuarto. Un y cuarto, perdón. Y luego tenemos domingo a la 1 y cuarto de la tarde también. 11 y 30. A las 11 y media. 11 y media. Vean el libro de la selva porque ya se nos va. Ah, sí. El libro de la selva se termina. Ya, ya. Se termina porque entra el príncipe feliz. Entonces, aprovechen la gente que quiera sus cortesías. Pida, no es un pase doble. Son los, elijan los horarios, elijan los días y ustedes digan, quiero 5 boletos, quiero 6, quiero 7, quiero llevar a mi mamá, a mi papá. Y es gratis, ¿eh? El libro de la selva traigo cortesías gratis. Gratis. El príncipe feliz, sí, les traje promociones de mitad de precio porque esto hay que pagarlo. El príncipe, ay, este, ay, pues que son míos. Ok, ok, sí, ya les voy a dar en quedar. Te traigo más, te traigo más. ¿Para qué hora son los boletos? El príncipe feliz. Sábados a las 11 y 1 y cuarto. Pero esas cortesías. Esos son descuentos. Esos son descuentos. Son descuentos. Son descuentos. Entonces, ustedes, es más, pidan los boletos y los tienen que venir a recoger aquí a la dirección de secundarias técnicas, aquí a DGES Media y dicen, quiero 5 boletos, quiero 8, quiero 10 y se llevan sus boletos. Y de una vez piden sus, serán sus cortesías del libro de la selva, que ya se termina, y piden sus promociones de mitad de precio para el príncipe feliz, que es la obra que entra para que vean todo esto que estamos promocionando, que estamos trayendo, vale la pena porque, ojo, aquí viene lo terrible. Príncipe feliz. Cuatro únicos sábados, 11.30 y 1 y cuarto. Centro Cultural Roldán Sandoval. Con mi queridísima directora y amiga, Erika Amador. Erika, ahora sí, cuéntame todo. Sí, te cuento todo. ¿Cómo lo consientes a Fred Roldán? Porque hacerle un traje a mano, y eso también de que le hayas dicho, o sea, a mi príncipe, ¿qué es mi príncipe Felicia? La primera vez te haya dicho que sí, o sea, así como que digo, no, a ver, le cocinaste algo, trabajaste más en el teatro. Bruja, bruja. O algo, ¿cómo fue? Lo que pasa es que Fred y yo tenemos una relación, nosotros somos hermanos, por así decirlo, terrenales, o sea, de que nos mandaron aquí a la tierra y de ahí somos hermanos. Entonces, nos consentimos mucho, nos apapachamos, vivimos casi las mismas cosas. Entonces, de ahí cuando él quiso hacer el príncipe feliz, fue de, bueno, ¿por qué no? Entonces, simplemente fue de mi hermano, mi ángel terrenal, que si quiere ser mi príncipe, dijo, sí, con todo gusto. Entonces, simplemente ahí se nos salió de las manos y se fue más grande todo esto. Sí, por eso, o sea, toda esa mano, y si nadie más lo podía hacer, o sea, no podía darse a una vestuarista porque ese tenía que hacerlo yo, tenía que hacérselo yo. Por el cariño que le tengo hacia él, por el cariño y el amor que le tengo, tenía que hacérselo. La vibra, la energía y todo eso. Sí, sí, porque aparte todo tiene un significado, o sea, todo el por qué se le va haciendo. El príncipe feliz, ya cuando vayan a ver la obra, nos rige mucho el número tres. Entonces, siempre lo que manejo ahí es el número tres. O sea, son tres piedritas juntas amarillas, tres blancas, tres rojas, ¿te das cuenta? Nos rige mucho el número tres. Por eso es que sí tenía algo especial. Son como las flores que están formando el traje. Tres piedritas blancas, tres piedritas amarillas, y en la parte de arriba, tres piedritas rojas, tres piedritas azules. Los brillantes, las esmeraldas, los rubíes, todo lo que él te... Cuando lo vas a ver, vas a ver que siempre son, o tres personas que están hablando, o se forman triángulos, pero siempre es un número tres. Ya cuando veas la obra, entenderás por qué. Sí, la obra lleva muchísimo mensaje, muchas cosas que la gente dice, no, no es cierto lo que estoy viendo, o no es cierto lo que me está diciendo. Que me está diciendo Oscar Wilde, Dios mío, se adelantó a su época, no tenía pelos en la lengua. También es el gran competidor de William Shakespeare, a los dos los consideran como padres de la literatura. Pero, ay, no es cierto, no, lo estaba confundiendo con Bram Stoker, pero no, es que tuvo pleito Oscar Wilde con Bram Stoker, porque Bram Stoker le robó la novia. Pero ellos siempre fueron. Sí, pero no, sí, junto con William Shakespeare, es cierto, son los más grandes de la literatura. Y siempre en cualquier teatro de mundo hay un príncipe feliz, el retrato de Dorian Gray, el abanico de Lady Winterberg, el fantasma de Canterville, el ruiseñor y la rosa. Y fíjate, curiosamente, yo estoy cumpliendo 15 años con mi teatro. Y yo estrené hace 15 años el Centro Cultural Roldán Sandoval con el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Y estoy cerrando estos 15 años con el Príncipe Feliz de Oscar Wilde, con una producción muy similar a lo que ha hecho Erika. Muy costosa la producción. Es verdaderamente mucho dinero, muchísimo dinero. O sea, si ella no hubiera hecho esto para mí, yo le calculo al puro saquito, pues unos 50 mil pesos. Sí, sí, porque es impresionante. Y no han visto el pantalón y todo lo que me pongo. Y aparte quiero que sepas que las joyas que yo uso, las trajo especialmente ella para mí de Nueva York. Se fue Erika con mi hijo Freda a Nueva York a traer parte de las cosas. Está loca, está enferma, pero no. Y ahora regresa a Nueva York para traer más cosas y digo, ¿en qué me vas a meter ahora? Oiga, señor Erika, ¿qué hacen entonces con el vestuario que les va quedando? Por ejemplo, ¿qué van a hacer con el vestuario de Elizabeth? Porque también Elizabeth ya… El vestuario de Elizabeth, Elizabeth la reina virgen ya se termina, desgraciadamente, tenía un año nada más, ya viene la nueva. Sí, sí. Todo se guarda, se lava a mano perfectamente, lo que no hay que lavarlo, pero muy especialmente, se enfunda y se cuelga. Se guarda porque siempre puede haber una reposición, un traje de reina, un traje de princesa, siempre se van acomodando las cosas. Pero por ejemplo, lo de Elizabeth o lo del príncipe feliz, son cosas muy costosas que no… Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? No se las puede poner cualquier persona. Se necesita un cuidado especial, tanto del actor como del higiene, porque estas cosas no se pueden lavar. Nos contaba, alguna vez vino Morris Gilbert, y él nos decía que todas las noches usaban vodka para… no para tomarse. Sí, 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 sino para desinfectar. Se rocía la gente que tiene sudor muy fuerte, se voltean los trajes y con vodka, con un expersor se hace. Yo no, yo no lo hago porque como no tomo, no fumo, a mí el alcohol no, pero quiero que sepas que sí, es una manera de limpiar los vestuarios. Pero yo tengo una cosa muy especial con mi vestuario, siempre como me lo dan, lo entrego. Para mí es algo, es muy significativo, para mí es muy fuerte. O sea, no me lo toques, cuidado, o sea, me lo dan y así lo tengo que entregar. No, es que… bueno, para usted el teatro es su vida, para usted es el hombre de teatro. Ay, gracias mi amor. Sí. Gracias por lo que me dices, gracias. No, aparte, bueno, yo siempre que viene Freda estoy fascinada, ¿no? Así como que… y si la riego y si esto y si lo otro. O sea, siempre me pongo nerviosa, no sé por qué. Yo no perdí, eso aprendí. Sí, este… pero bueno, déjenme saludar a las escuelas que nos están viendo. 57, 69, 110, 56, 78, 48, 64, 67, 10, 100, 113, 13, 29, 33, 64, 65, 68, 73, 84, 87, 95, 96, 98, 53, 75, 63, 26. Susana Argueta, nuestra productora, nos está viendo. José Vasconcelos y los comentarios, Escuela 48, adoro a Fred Roldán. Ah, yo también. Gracias, muchas gracias. Les agradezco plenamente, verdaderamente, con esto cierro el año. Ay, Dios mío, no voy a llorar. Este es muy fuerte, vayan a verlo. Y si no, pues háblenos y vamos, llevamos la obra para ustedes. Tienen que ver este trabajo, es una cosa impresionante. Yo siempre hablo de mis trabajos que son impresionantes, pero es la pasión, es todo lo que implica. Y en este momento, pues estoy entre cansado y descansado, porque verdaderamente aquí no tuve que poner un peso. Eso es lo más bonito de él, ¿no? Sí. No, todo, todo lo opuesto a Érica. Todo, es que los abanicos de época, los zapatos, las medias, qué usaba, qué se pondría el príncipe como media. No, 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 ha sido un trabajo muy laborioso. Verdad, era bien. Bastante, me voy a juntar más contigo. Este, yo les, antes de que el tiempo, porque ya estamos así como que… ¿A qué me darán tres horas de entrevista? Ah, bueno, con el, entonces sigamos en el chat. Este, no, los que quieren boletos, de verdad que nos están pidiendo, sí, sí, tienen sus boletos. Y nos preguntan para los dos, ¿por qué la obra de Óscar Gual, bueno, ya nos dijiste, y el significado que tiene esta obra para ti? Y para Fred, ¿qué significado tiene Óscar Gual? Mira, yo creo que en algún momento de mi vida, de mis vidas, porque yo creo que soy un hombre muy viejo, tuve que ver algo ahí. Por ahí anduve con Óscar, tuve que… hay una relación muy fuerte. Sé perfectamente lo que quiere decir, las frases que él decía, como imprime el Príncipe Férez sus textos. De golondrina, besa esa cerillera, no tiene que comer. Ten, este es el anillo de mi padre, llévaselo. Así ella y su hermano el bolerito tendrán siempre que comer. Y si puedes, arráncame un ojo, arráncame la vida, pero que no haya pobrezas, que la gente sea feliz. Ay, qué bonito. Y Erika, para ti, la obra, ¿cómo va? ¿Cómo te sientes? ¿Ha cambiado el significado desde que la pusiste ahorita? Sí, fíjate que hace muchos años yo había leído el cuento y me había gustado mucho. Cuando la volvamos a releer para escribir el libreto, es de… Él es mi Príncipe Feliz y tal cual yo me identifico mucho con la golondrina. ¿Por qué? Por cumplir sus misiones. O sea, lo que él tiene que hacer, lo que tiene que llevar, en este caso por amor al teatro, primeramente. De aquí lo hemos reflejado en el Príncipe. Y aparte estamos… es el ayudar solo por ayudar, es el mensaje del Príncipe. Y qué difícil para el ser humano el ayudar sin esperar nada a cambio. Porque siempre es de… ok, te ayudo, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Y aquí el Príncipe, sin embargo, entrega absolutamente todo sin esperar en algo a cambio. O sea, sin esperar que le digan gracias, cualquier cosa. Simplemente entregar, amar solo por amar. Ese es el mensaje principal del Príncipe. Y de aquí mismo también estamos ayudando a una asociación para cumplir el sueño de tres niñas con cáncer. Entonces, digo, es un fin altruista meramente y de verdad todo es por amor al arte. ¿Cuánto van a costar los boletos? Tienen un costo de 200 pesos, pero si piden su descuento… Son 100. 100 pesos solamente. 100 pesos por ir al teatro. Mis niños, por favor, oigan, aprovechen. 100 pesos. O sea, vienen por sus boletos del Libro de la Selva. Piden su descuento del Príncipe Feliz. Y tienen todo el mes de noviembre, sábados 11, 31 y cuarto. Y nos van a ver, nos apoyan y ayudan a los niños con cáncer necesitados. Entonces, es doble tarea. Y se comen un pie de limón riquísimo. Eso, que hace el Príncipe Feliz. Por favor. Ay, quiero mandar saludos a toda la compañía que quiero, que adoro, que me han protegido muchísimo. Este, quiero mandar saludos, este, porque sé que me van a estar escuchando y viendo. Y quiero decirles que muchas veces por el trabajo no se los puedo decir. Los amo. Antonio Mote, Edgar, este, Gerardo, Jerry, este, Mireli, Maite, ay, Moisés Suárez, oye, todos. Dani. Dani, Dani, chiquita, preciosa. Dime nombres, dime nombres. Este, Alessandra, Ana, Betty, Yosqua, este, Ismael, Javib, Rodolfo. Estoy hablando de todos. Perdón la omisión, pero son 20 y saben que se me olvidan los nombres. Pero a todos, a todos. Adriane. Este programa se los dedicamos porque yo sé que han ensayado muchísimo, que se han partido el alma. ¿No? Besos a la compañía. Gracias por cobijarme. Me siento muy cobijado con ustedes. Y ya para finalizar también, para que no nos digas, este, las obras que se metan a la página. Sí. Este, nos pueden encontrar en Facebook como El Príncipe Feliz en la parte de artista. Este, van a ver el logotipo que es amarillo y van a poder ver todo lo que tenemos detrás de escena. De por qué la escenografía, el por qué las coreografías, qué significado tienen, este, el por qué El Príncipe Feliz, entrevistas que tenemos en backstage. Bueno, todo lo que tenemos atrás que no pueden conocer. De repente cuando vamos al teatro, ahí la van a encontrar. ¿Y la página Fred Roldán? Fred Roldán. www.fredroldán.com Así que ahí se van a enterar todavía de las otras obras de teatro que todavía están en cartelera y que de verdad el señor Fred Roldán le hace falta aprender a hacer mole para venderlo los domingos. Y aparte acabamos de grabar el disco del Príncipe Feliz, el disco está a la venta. El disco con las canciones que son así como para agarrar una galleta María y cortarte las venas. Y después les tengo una otra sorpresa porque su hijo, Fred Sandoval, fue el padrino del programa, que déjenme les presumo, yo sí estoy feliz. Tengo ya un año, estoy emocionada. Entonces, gracias. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. No, sí, sí es emocionante y pues gracias a todos también, todo mi equipo, el profesor Gaviño, a Susana, a César, a Germán, Ceci, Raúl, a todos. A todos, a todos, a Nicta, a Mirel, todos, todos los que me han ayudado, muchas gracias. Sí es emoción y va a venir Fred Sandoval, va a venir ya con otro personaje, pero ya, estén al pendiente, estén al pendiente, ¿sale? Pues yo me despido porque sé que tienen un ensayo ahorita. Sí, tienen un ensayo. Les agradezco muchísimo de verdad, Erika. Bueno, gracias a ti de verdad por habernos invitado y por darnos este conducto para poder promocionar la obra y que vayan a verla. De verdad, es un trabajo de todo corazón. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, muy gentiles, los esperamos en el Príncipe Feliz, en el Centro Cultural Roldán Sandoval. Todo noviembre, los sábados a las 11.30 y 1.04. Un espectáculo de Erika Amador con su amigo y servidor Fer Roldán bajo la batuta de quien hoy cumple 158 años, el señor Oscar Wilde. Un beso, me despido, no nos dejen de ver, de escuchar porque les digo al rato, vamos a hablar en Radio de Oscar Wilde y les mando un beso. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 recuperación del médico, médico, médico.